¡Leoneto nos viene a saludar! ¡Cumpleaños! ¡María saludada, Doneto González! ¡Les deseo a ustedes cumpleaños, mis niños hermosos! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y aprovechamos de dar a tus amados a doble! ¡Gracias! Venimos de dos. Hola, ¿cómo está? Ahora vamos a cruzar acá, ¿no? ¡Ahora tenemos que ir para acá! ¡Feliz cumpleaños! ¿Tú quieres sentar acá? No, siéntate acá en medio. ¿Quién es aquí? Sí. ¡Feliz cumpleaños! Yo sé que están en la actualidad, pero feliz cumpleaños para todo el equipo maravilloso. Un aplauso para ustedes que han hecho una mañana espectacular hace un año. ¡Muchas gracias! Nos hemos sentido tan acompañados, siempre desde el primer minuto. Yo te lo dije, tú vas a ser muy feliz cuando llegas a este canal. Y así ha sido. Así ha sido. ¿Cómo estás? ¿Feliz? Bien, sí, muy feliz. Les traje un regalito, pero me lo requisaron a la entrada. Pero después se lo... Lo están revisando. Después de estar revisando, si todo está en orden, ahí se lo paramos para ti. Bien, feliz, sí, sí, súper contenta. Estamos muy contentos, estamos muy contentos. La familia está contenta, Andrés está contento, estamos todos felices. Qué bueno, Solia. Bueno, y nosotros también estamos tan contentos porque tenemos esta alegría contenida, primero, de tenerte aquí y ahora tenerte donde, pues, literal, ¿cierto? Literal. Sí. Oye, contenta me imagino porque no te has sentido, ¿todo bien? Ya, va todo bien. Lo que pasa es que, claro, cuando uno viene a conversar un poco de esto, pero vengo básicamente a celebrar y a acompañarlos a ustedes. Y a las gracias más por la cantidad de mensajes que hemos recibido. Primero, la cantidad de mensajes de ustedes, del canal, de nuestros familiares, de nuestros amigos, pero además se generó una energía positiva cuando comenté y comentamos que estábamos embarazados, que ha sido súper bonito y ha sido como muy, muy... de mucha expectativa. Y eso también me da mucho miedo. Porque, claro, todo avanza paso a paso y yo soy súper cautelosa, nosotros ya pasamos por un momento triste y doloroso, pero bueno, hoy día queremos estar felices y queremos estar esperanzados, sabemos que pase lo que tenga que pasar, de todas maneras lo estamos viviendo con toda la emoción del mundo, pero claro, con ese nerviosismo, ¿no?, de que las cosas vayan avanzando. Bien, entendible, Solia, sobre todo porque tal como dices tú, qué importante en estos momentos es vivir el día a día. El día a día, sí. ¿Cierto? No, 100%. Y, claro, nosotros nos sorprendemos cuando tú lo publicaste en Instagram y era así, pero ¿cómo no nos enteramos antes? Nos tuvimos que enterar por la prensa, por las redes sociales. Mira, lo principal, lo principal es que nos ponen muy contentos con la expectativa de ser tío. De ser tío. Así que pura buena vibra y puro amor para ti, Andrés. Este aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, era la manera de contarlo porque además ya era como más evidente, más notoria que yo ya lo había comentado acá a quienes correspondía, por supuesto, y eso quiero aprovechar de agradecer porque de verdad que he sentido todo el apoyo de Claudio primero, de Max, de Ramón y bueno, y después extendido a todos y incluirlos también a ustedes, pero por sobre todo a quienes nos escribieron y quienes están como súper pendientes de que todo salga. Y siéntelo así, Sole, porque de verdad es muy genuino. Oye, y tengo una admiración total por todas las que están embarazadas, las que estuvieron embarazadas, porque es una cosa de aquellas. Sí, 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 pero yo siempre, yo me decía a mí misma, estoy embarazada, no estoy enferma. Sí, sí, pero se siente. Sí, se siente todo. Todo, todo se siente. Es distinto, es distinto, pero tú sabes que nosotros hoy día celebramos nuestro aniversario, nuestro primer aniversario, pero ¿quién celebró incluso su cumpleaños aquí? ¿Saben quién fue? ¿Quién? No, te mientes, te he cortado. Nos tocó trabajar ese día de hecho aquí, estuvimos acá toda la mañana. ¿Qué día? El 22 de mayo. ¿22 de mayo? Sí, fue un día lunes, así que de hecho estuvimos acá, estuvimos toda la mañana y obviamente que hay conversando con la gente porque hay mucha información que entregar. Como siempre. Como siempre y cumpliendo como todos los carabineros, así que estuvimos acá el día 22 de mayo. Es que el teniente es como de la familia. Sí, pues absolutamente. En las buenas y en las malas. Sí, en las buenas y en las malas. Ahí está, yo decía, está por partida doble. Ah, no, está con regalitos. Sí, pues se fue regaloneado para la casa, te digo, libre, por ejemplo.